Yo la estoy llamando, señora Marester, en ningún momento para rivalizar ni para discutir con usted, más en todo lo contrario. ¿Quieres rivalizar? ¿Quieres rivalizar? No, para nada. Lo que no queremos, lo que queremos es justamente... Estamos en Argentina, habla como argentino, lo entiendo yo. Lo que queremos es llamarla a la reflexión. No, porque usted tampoco es argentina, usted es paraguaya, hasta donde tengo entendido. Ah, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo soy representante ilegal de María Estefue, ¿tu nombre me dijiste? Aquí los desalojos están prohibidos. De ninguna manera, muchachos, de ninguna manera. Yo le asentí hace un año, no sabía lo que es. Aparte, le llegué de vacaciones conmigo y me roperó. Claro, claro. La gente que estaba bajando el mío, celular. Señora María Estefue, pero yo le hago una pregunta. Yo le hago una pregunta a usted. Usted fue paciente oncológica, ¿verdad? Mire, ahora, ¿qué tiene que ver esto? Sí, tiene que ver porque usted le dice al muchacho en el video, le dice que ojalá le dé cáncer en la boca. Entonces, desearle, desearle el mal. Por favor. Desearle el mal. Cuando usted fue paciente oncológica, desearle el mal. Cuando usted misma fue paciente oncológica. ¡Anda, no, 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 no! ¡Anda, no, 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 no! ¡Anda, no, 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 no! Cáncer alguna vez en la garganta, por ser así. ¡Hijo de mi puta! Mira si me vas a venir vos a decir cosas así. ¡Seguí jodiendome! Entonces, ustedes justifican la agresión que tuvo su madre hacia eso. ¡En absoluto! ¡No pasó nada! ¡No puedo decir a esto! No es normal. No te pará tu cosa, pendejo de mierda, y andate. De mi casa, dale. ¿Qué estoy haciendo? Vengo que voy a guardar mis cosas. ¡Prepará todo lo que tenés todo! ¿Te saco todo yo? ¿Quieres que se las saque yo? María Estorio, estoy guardando mis cosas. ¿Quieres que te las saque yo? ¿Rapidito? Estoy guardando mis cosas. Estoy guardando mis cosas. No le estoy diciendo nada. Estoy guardando mis cosas. Me las saco yo, carajo. ¿Cuáles las tuyas? ¿Cuáles? ¿Estos son? ¿Estos son? ¿Estos son? ¿La estás sacando? No, 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 no. No lo estás sacando. ¿Está contestando? ¡No, no lo estás sacando! Este es un puto de mierda. María Estorio, respete. No es un puto. ¿Ves? ¿Nadie le está formando? ¿Sabe qué quiere decir? Que enfrenta a una mujer y le hace renegar. eso quiere decir el único objetivo que yo tengo acá el único objetivo que yo tengo acá es llamar a la reflexión y que se haga una disculpa pública por las agresiones por más nada ya el resto bueno se arreglan listo pero la verdad es que hubo una agresión verbal muy fuerte y eso lo tienen que reconocer por eso te pregunto si tú justifica esta agresión que es que está muy evidente porque está publicada y es un vídeo viralizado además hola